¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasu que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió un nuevo evento dentro de Fortnite en el cual vamos a poder obtener recompensas gratuitas. Vamos a poder obtener un envoltorio y una mochila completamente gratis. No necesitas el pase de batalla, sino que todos lo podemos conseguir. Para eso vamos a tener que ir a una página de internet y vamos a tener que tener nuestra cuenta de Fortnite activada dentro de esta página. Así que vámonos a la computadora y les enseño exactamente cuál es la página y cómo se hace el registro y cuáles son todas las recompensas que podemos obtener. Aquí estamos dentro de la página. Como ven es lanterstrials.fortnet.com.ss Esto es para el idioma nada más y esta página la van a tener en la descripción del video. Lo que vamos a tener que hacer aquí primero, antes que nada, es iniciar sesión. En este caso ya tengo la sesión aquí, por eso dice Sasuke V3. Y en este punto ya estaremos registrados. Simplemente debemos iniciar sesión para estar registrados. Y como ven, estas son algunas de las cosas que tenemos que hacer. Nos dice que es un evento en el cual va a durar 4 días. Bueno, 5 días consecutivos. Que son lo que resta a nosotros 4 días, más el día de hoy. Entonces, la tarea que tenemos que hacer es, por cada eliminación que nosotros hagamos, vamos a obtener un punto. El chiste es que saquemos un punto mínimo por cada día. El total para terminar el evento son 35 bajas a lo largo de estos 5 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a obtener recompensas dependiendo de cada punto que consigamos. Si conseguimos un punto el día 1, vamos a obtener esa recompensa. Si obtenemos un punto el día 2, vamos a obtener esa recompensa. Son emoticones. El día 3, el día 4, el día 5. Podemos obtener todas. Y si nosotros terminamos el evento, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, recompensas adicionales. Ahí dice, recompensa por desbloquear el objetivo adicional del día envoltorio. El cual es este que se ve aquí. Nos pone en pantalla, que es como se veía en juego. Lo cual se ve bastante bueno. Y luego dice, desbloquear dos objetivos adicionales durante el periodo de desafíos. Y vamos a ver que vamos a tener la mochila farol onírico. Que es esa mochilita que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es registrarnos. Aquí dice el tiempo que nos sobra. 4 días, 15 horas, 15 minutos para hacer esto. Es un evento bastante rápido. Y nos vamos a obtener esas recompensas bastante fáciles. Y así de fácil, amigos, es como vamos a poder obtener todo esto. Espero que este video les haya servido mucho. Ya saben, regístense, consigan las cosas completamente gratis. Y disfrútenlas dentro del juego. Van a tener que hacer bastantes eliminaciones a lo largo de este día. Pero bueno, ya saben cómo obtener esas recompensas. Ya sabes que si me quieres ayudar, puedes utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.